La Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, te invita a seguir aprendiendo lengua de señas colombiana, esta vez desde tu casa, a través de las herramientas digitales. Ahora te ofrecemos dos opciones para que escojas la que más se ajusta a tus tiempos. A continuación, más información. Tenemos nuestros nuevos cursos de lengua de señas colombiana con clases en vivo. Estos cursos te permiten acercarte a la experiencia de los cursos presenciales, donde tienes interacción permanente con tu instructor o instructora sorda, y además puedes compartir con tus compañeros. A causa del coronavirus, los cursos presenciales quedaron atasados hasta nuevo aviso. Sin embargo, te ofrecemos una experiencia similar a través de las clases en vivo. Si te interesa, estos son los horarios del nivel inicial. Puedes escoger entre la jornada de la tarde, la jornada nocturna y los sábados. Y este es el horario para los cursos intermedios. Otra opción son los cursos virtuales, los cuales te permiten manejar tus tiempos. Puedes ingresar a la plataforma en el horario de mañana, tarde o noche, según los cojas. Y acceder a todo el material que tenemos para que sigas aprendiendo y fortaleciendo tus habilidades en lengua de señas colombiana. Recuerda que también tienes unas actividades autónomas, debes enviar unos trabajos y así sigues aprendiendo. Estas son estas opciones, cursos en vivo y cursos virtuales. Puedes escoger entre estas opciones la más adecuada para ti. Te invitamos a seguir aprendiendo la lengua de señas.